La Cámara de Representantes se debe a las regiones. El presidente de la Corporación Germán Blanco Álvarez visitó el municipio de Támesis en el departamento de Antioquia en compañía de las autoridades nacionales y locales. Se hicieron allí importantes anuncios para el desarrollo agrícola en esta zona. Presentes en el territorio, los parlamentarios en cabeza del presidente de la Cámara, pero también el Ejecutivo con el Ministro de Agricultura, la directora de la Agencia de Desarrollo Rural a nivel nacional, el viceministro y todas las autoridades del nivel nacional en Antioquia, pero adicionalmente la gobernación del departamento con el gobernador encargado y los secretarios de despacho, llevándole soluciones directas al municipio de Támesis y a la subregión del suroeste antioqueño. Durante la importante visita a esta zona antioqueña, además de exaltar el funcionamiento de la Casa del Emprendimiento Rural, se anunció la inversión de más de 600 millones de pesos para cafés especiales. Fomentar seguridad alimentaria, sustituir importaciones, todos los beneficios que tiene la Casa del Emprendimiento Rural, además de enamorarnos mucho más de esta tierra. Ahí el señor ministro, a través de la doctora Ana Cristina Moreno, la directora de la Agencia de Desarrollo Rural, le dio la buena noticia a Azcafés, de que fue aprobado el proyecto que presentamos a Administración Municipal y a Azcafés. Hemos dado el anuncio de viabilizar el proyecto presentado de cafés especiales con Azcafés. Creemos que es una apuesta muy interesante para generar valor agregado y trabajar con las familias cafeteras del municipio. Y tuvimos la oportunidad de socializar la oferta institucional de la agencia, donde dimos a conocer que la agencia estructura y puede cofinanciar proyectos integrales de desarrollo agropecuario. De acuerdo al alcalde de Támesis, anfitrión del evento, se logró el acercamiento de mandatarios de la región y el gobierno nacional, donde se dieron otros importantes anuncios en beneficio de los pequeños agricultores. Pero además de haber trabajado con el alcalde de Juan Martín, trabajamos con 23 alcaldes del sur oeste antioqueño, mirando los diferentes programas, proyectos y necesidades de esta región. Pudimos hacer anuncios importantes como el plan de incentivo a los insumos, donde nuestros productores agropecuarios van a poder tener un descuento los pequeños productores del 30% del costo de sus insumos. Lo más importante, trabajar con la gente. Lo más importante, trabajar en el territorio. Una visita muy favorable, con resultados muy, muy positivos para Támesis, para el suroeste, para Antioquia. El señor ministro de Agricultura hizo el lanzamiento del programa Juntos por el Campo, que tiene plena identidad con nuestra visión de gobierno Unidos por la Vida. Destacar esta agenda liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Germán Blanco. Pero la oferta institucional colocada a disposición del alcalde de Támesis y de los alcaldes de la subregión, permite una discusión muy amplia sobre el tema, por ejemplo, del plan cosecha cafetera, sobre el tema cítrico, sobre el tema de río suroeste, o sobre el tema de los comunales y las alianzas en recursos para inversión en el campo. ¡Gracias!